Queremos charlar con el productor teatral, una marca registrada todos los veranos en Mar del Plata desde hace tantísimos años. Estamos hablando de Carlos Rottenberg. Carlos, ¿cómo le va? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí desde Buenos Aires, todavía un poquito con algo de luz. Bien, Carlos, le queríamos preguntar precisamente, ¿cuáles son las expectativas de cara a la próxima temporada de verano? Los marplatenses saben que yo me repito todos los años. Es mi temporada 47 consecutiva haciendo teatro en la ciudad. Y obviamente más de 60 años transitándola como turista primero y después casi como un agradecido por cómo me trata el marplatense. Entonces, lo nuestro es una empresa constituida, una empresa que tiene compromisos, que tiene inmuebles dedicados al teatro, con planteles fijos de personal, ya sea de todo el año y otra gran planta que se junta para el verano y que perdura en su puesto. Por lo tanto, ¿cómo me preparo? Me preparo con la misma gana de siempre, tratando de tener una Mar del Plata lo más visitada posible y también en lo nuestro llegar con los mejores productos posibles a la gente. Con algunas confirmaciones, ¿no? Nombres muy importantes, de la talla de Ariel Tarico, de Dajub, de Florencia Peña, de Muria Kazán. Sí, sí, varias compañías como siempre. El 26 de noviembre aquí en la ciudad de Buenos Aires, donde estoy hoy, vamos a presentar ante la prensa nacional, vamos a presentar justamente a todo el grupo de artistas que nos van a acompañar, que son en definitiva el pilar para que después se desarrolle todo lo que el público conoce a través de la temporada. Y además, vamos a aprovechar la oportunidad para repetir una iniciativa que el año pasado salió bien, me estoy refiriendo a aquello de los precios amigables, que tuvo mucha aceptación, que hizo crecer los teatros, en cantidad de público, y que la prensa nacional se encargó de difundir, no solamente para el habitante de la ciudad, sino para la gente que los visita, ¿no? Así que, con eso estamos y a eso vamos para el 26, donde espero que haya una cobertura importante. ¿Ese mismo día se va a hacer el anuncio de una etiquetera muy particular y muy importante a nivel nacional que va a tener un sector de Mar del Plata? Sí, sí, la etiquetera ya existe, es Platianet, la que comercializa los teatros de Mar del Plata, pero lo que sí va a haber es un distrito teatral, o sea, ahora la gente va a poder ingresar directamente a Mar del Plata sin tener que pasar por ninguna otra ciudad, o ir a Buenos Aires, para llegar a elegir la cartelera que prefiera. Aprovecho dos segunditos y lo liberamos para que disfrute de este atardecer maravilloso en la capital de la República. Le pregunto por toda esta interna que se generó en los últimos días en torno a los premios Martín Fierro al CIN, en este caso, con una interna más que nada política entre los propios artistas. ¿Cómo lo vio? Yo veo que es un tema bastante más profundo, yo sigo y sigo en lo mismo, yo soy empresario privado, lo digo siempre, donde no tengo ninguna injerencia ni tampoco tiene el Estado de injerencia en lo mío. Pero, ahora bien, yo digo siempre que en cualquier país del mundo el más capitalista tiene un presupuesto en cultura. Lo que pasa es que tiene que estar bien dado, tiene que estar dado para que corresponda a ser otorgado. Entonces, me parece que acá lo que no hay que hacer es simpatizar. En los últimos tiempos se habló mucho de cultura, igual corrupción. No, si hay corrupción, como digo siempre, si yo he tenido un boletero que me ha robado mi teatro, tuve que tomar medidas con el boletero y eventualmente echarlo, lo que no puedo pensar en cerrar el teatro. Por eso me parece que acá el tamiz pasa por poder dividir lo que tiene que ver con alguna irregularidad que seguramente en todos los estratos existen, y otra cosa es los presupuestos de cultura, la inversión en cultura que hace un gobierno, el Estado en general, sea el gobierno que sea, y donde, insisto, no tiene nada que ver, no tenemos nada que ver los que somos del ámbito privado, que tenemos que manejarnos convenciendo a la audiencia que venga a vernos, pero no pidiendo nada al enario público.